Fluye en mis venas cual río caudaloso, sin destino, sin frenos, desbocado. La nostalgia me tiene prisionera, recuerdos de los días ya pasados. Los días del amor a pierna suelta, del comer por no morirnos de hambre, del galopar sin fin de nuestros cuerpos. Mas ven, mi furia, ven a atarme las manos, ven a desabrocharme los estribos. Gobiérname, enloquéceme, suavízame, agótame por fin de tantos besos. Transportame, bautízame, renáceme, quítame de una vez esta pereza. Cansada estoy de andar por esas calles, sola, triste, de amor necesitada. Necesito lujuria en carne propia, pecar y no ir al cielo, ser blasfema, morir de amor, bajar hasta el infierno, quemada por los besos voluptuosos del hombre que con besos me desalma. Cuestión de horarios Me acuesto, te levantas y me das buenas noches y sales a la calle a ver el mundo. Y yo sueño contigo y en mi sueño estás tan lejos ya que no te alcanzo, Apenas si vislumbro tu silueta. Un pájaro me mira con cara de no entender lo que pienso. Igual no entendería si le explico. Es solo un pájaro, tal vez ni me mira. Y yo durmiendo mientras tú vagas calles y colinas, conoces otros mares, te cautivan paisajes que no veo ni imagino. Y tú me miras con cara de quien ha perdido el mundo. Dejas atrás tu casa, tu familia y caminas. Andas detrás del mundo. Yo lo tengo, pero creo que tú no lo sabes. Buenos días para ti.